Hola que tal y bienvenidos a la quinta emisión de Fox T-Session, les habla su amigo Gabo y quiero iniciar comentándoles que gracias a su enorme apoyo día a día estamos creciendo un poco más, motivo por el cual hemos recibido visitas de países que nunca imaginamos estarían dándole play a nuestras producciones, es por esto que he decidido sumarle el triple de esfuerzo para seguir llegando a más oídos alrededor del mundo, sin darle más vueltas al asunto, iniciamos con Dynamic Noise, esto es Aurora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sin duda que excelentes 20 minutos llenos de música power. Espero hayan disfrutado. Esto ha sido todo por esta semana. Me despido no sin antes comentarles que hemos decidido abrir un nuevo espacio en nuestro Demo Drop. Mismo que constará de dos opciones. Envías tu track si es aceptado en buena hora. Si no, no te desanimes. Puesto que automáticamente podría tener la posibilidad de ingresar al Talent Pool de Foxty. Y estar dentro de una de mis sesiones. Espero sea una gran noticia para muchos. No olviden darle like y compartir. Conmigo será hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!